No cabe duda que Karol G es la reina de la música urbana latina y en premios juventud quedó demostrado. Tanto es así que Manuel AA, su expareja, se pudo aguantar y resaltó que es la mejor del mundo. ¿Qué pasó en los premios que todos hablan de ello? Quédate y te lo cuento en este video. No cabe duda que los premios juventud reúnen a los más grandes artistas latinos del momento. La importante reunión de estos artistas se llevó a cabo en Miami, Florida y estuvo cargada de imponentes presentaciones y outfits que dejaron a todos con la boca abierta. Pero sin duda alguna, la reina de la noche fue la colombiana Karol G. No tengo ni idea de lo que estoy diciendo, estoy súper nerviosa, pero los amo y estoy muy agradecida con todo, de verdad. Así de señores, Karol fue con toda inesta premiación, en la que también se vio emotividad y ambiente familiar, con la presentación en público de Vida Isabel por primera vez, la hija de Nati Natasha y el productor musical Rafi Pina. Carol se robó el show de la noche, pues la colombiana arrasó con seis premiaciones de los 12 a los que estaba nominada, en una noche en la que la música latina estaba a flor de piel. Grandes artistas como las argentinas Tini Stoessel, María Becerra, el puertorriqueño Ricky Martin, Becky G. Nati Natasha, Jay Wheeler, Parruco, Huayna, Anita, Lunai, entre muchos otros. Los premios más importantes de la noche se los llevó Karol G, siendo la ganadora del premio Artista de la Juventud Femenina, en donde aunque era la reina, su sencillez y admiración por los demás artistas resaltó. La colombiana siempre manteniendo su dosis de humildad ante todo. Los amo, de verdad familia, gracias. Sin duda alguna, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el imponente vestido con el que realizó su presentación, en donde tuvo que ser asistida por varias personas, pero todos coincidían en una cosa, se veía espectacular como siempre. La noche de Karol G solo demuestra que está pasando por el mejor momento de su carrera, y es que a la colombiana le ha ido de maravillas en las últimas semanas, ya que hace poco su canción denominada Igno batió récord al ser la canción latina más escuchada en plataformas digitales. Sin duda, una noche inolvidable para Karol G, que hasta su expareja Anuel AA, resaltó la gran noche de la colombiana, publicando en su Instagram oficial, esta imagen en donde gritaba la mejor del mundo. Y es que estos dos, aunque ya no están juntos oficialmente, parece que la química no se ha ido y la admiración mutua permanece, algo que los seguidores de ambos artistas celebran, pues aquí no todo ha terminado, exponen los más fieles seguidores de esta pareja. El ambiente familiar y la emotividad hizo parte de esta gran gala, en donde Nati Natasha y Rafi Pina, por primera vez, son premiados como la pareja que más enciende las redes sociales, ganándole a grandes parejas como la de Camilo y Evaluna, la de Cristian Nodal y Belinda, entre otras. Porque me has regalado la familia más hermosa que puede existir. Al lado de su familia, Rafael Antonio Pina reconoce que el mejor premio para él es la Dominicana, con la que, al lado de sus hijos mayores, ha formado una verdadera familia. Con vida a Isabel en sus brazos, Nati Natasha y Rafi se convierten en la pareja más popular de la música urbana. Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche fue el regreso de Chino Miranda junto a su gran hermano Nacho. Y es que después de afrontar problemas serios en su salud, Chino hace sus primeras reapariciones en público. Aunque estas imágenes parecen ser un poco fuertes, Chino ha hecho todo lo posible por regresar a hacer lo que más ama, la música. Sin duda alguna, una gala muy especial desde donde se mire. Pero cuéntanos, ¿tú qué opinas de todo esto? Recuerda que si aún no lo estás, puedes suscribirte. Es totalmente gratis y así estarás al tanto de todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!